En 2018 llegué al peldaño más alto del ranking mundial del Máster de la Fina, pero si no hubiera sido por las mágicas manos de un excelente fisioterapeuta, mi sueño de lograr ser el número uno del mundo nunca se hubiera convertido en realidad. Soy Tomás Bisono, nadador máster número uno del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. Durante mi carrera como nadador fueron incontables las veces en las que sentí molestias en los hombros, y no era para menos tomando en cuenta el volumen de entrenamiento al cual nos acostumbramos a nadar en los años 80 y 90. Sin embargo, la manera sobre cómo se trataban correctamente estas lesiones eran algo que completamente desconocía hasta hace unos pocos años. Como nadador máster, muchas de estas lesiones han volvido a germinar. En la mayoría de los casos, por cuestiones que creamos nosotros mismos los deportistas. Por eso, cuando llegó el momento de elegir este tema para el podcast, busqué a uno de los mejores profesionales en el tema. Esta es la razón por la que decido entrevistar a Ramiro Contreras, mi nuevo invitado para este episodio, el número 16 de Sumergidos en la Natación. Ramiro cuenta con una exitosa práctica de fisioterapia en la Ciudad de Puebla, México, y su experiencia lo ha llevado a tratar una incontable lista de atletas de alto nivel, tanto de su país como internacionales. La plática con Ramiro aclaró muchas dudas que tenía sobre el tipo de fisioterapia al cual los nadadores y triatletas deben recurrir, así como la frecuencia que deben usar para ponerse en las manos de un excelente fisioterapeuta. Conversar con Ramiro fue interesante, además de que la información que nos dejó es de alta relevancia para ti si eres nadador o para tus nadadores si eres entrenador. Creo que es una conversación digna de escuchar si de verdad quieres entender la importancia de incluir a un profesional de la rama de la fisioterapia a tu equipo de especialistas. Hacer eso, así como fue para mí, puede salvar tu temporada. Así que vamos, metámonos de lleno a la entrevista. Aquí vamos. Buenas noches amigos, aquí de nuevo en otra transmisión en vivo por mi cuenta de Instagram y hoy tenemos a un invitado especial con quien tuve la oportunidad de conversar el pasado 6 de mayo. En esa ocasión hablamos mucho sobre el tema natación, el tema kinestesia, el tema prevención de lesiones y hoy yo quiero realmente tener la oportunidad de abundar un poco más en el tema con él. Nuestro invitado, esta noche porque es nuestro invitado, no mío, él es director general de FisioMed, es fisioterapeuta en deporte, ortopedia, biomecánica, hidroterapia y geriatría. Asimismo es conductor del podcast que pueden encontrar en Spotify llamado Fisio2go y sus pasatiempos favoritos son el hockey y la excitación. Hablamos de Ramiro Contreras y hoy vamos a conversar con él sobre puntos importantísimos sobre la reinserción o el reinicio de los entrenamientos. Esta parte es súper importante ya que hay muchos tenemos las ansias o muchas ansias de iniciar los entrenamientos cuanto antes. Sin embargo, tenemos que ser muy cautelosos de la manera que lo vamos a hacer porque nuestros cuerpos han estado fuera del agua por mucho tiempo y necesitamos tomar las cosas con calma para que ese reinicio de los entrenamientos sea adecuado y evitemos posibles lesiones. Pero esto es algo que vamos a conversar con Ramiro y vamos a invitarlo aquí para que iniciemos la transmisión. y la bienvenida a Ramiro Contreras. Hola Ramiro, ¿cómo estás? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Todavía. Ok, ahora sí te escucho. Te veo media cabeza. Ah, porque yo estoy en la parte de abajo. Pero no pasa nada. Ya, ya, ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Todo está excelente ya esperando. Bueno, aquí ya relativamente, entre comillas, la cosa empezando a entrar en la normalidad, aunque tenemos unos algunos picos en los casos. Entonces, el Ministerio de Deportes está recomendando que se tomen las cosas con mucha cautela y que realmente se mantengan las medidas de control y que todo el mundo mantenga el distanciamiento, ¿no? Pero ya los centros acuáticos ya empezaron a abrir. Así es, pues bueno, aquí en México estamos más o menos igual. Yo estoy en la ciudad de Puebla, desgraciadamente una de las zonas con mayores casos de presencia de COVID y aumentando, por lo tanto, pues bueno, también es muy complicado aquí el poder que los atletas de alto rendimiento puedan mantenerse en forma y sobre todo en una forma competitiva, no nada más en movimiento. Y por eso también, estuve escuchando un poquito la introducción, estamos teniendo ciertos problemas en cuanto a que quieren empezar a ejercitarse, pero el movimiento que han tenido durante este periodo no ha sido el adecuado o el suficiente. Y empiezan los dolores, ahorita aquí estamos teniendo también un efecto, por lo menos en la ciudad de Puebla y México, y Ciudad de México, de un huracán, al parecer, que obviamente altera mucho el clima fuera de casa, típico que quiere salir a hacer un poquito de cardio, sale, se enfría, se baña, vuelve a salir a alguna otra cosa o por necesidad y vienen las contracturas. Entonces, desde el área de rehabilitación estamos experimentando una alza en cuanto a dolores maltratados por contracturas y también, pues obviamente los triatletas y los nadadores ojalá pudieran vivir solamente de eso, ¿no? Pero obviamente tienen que hacer otras cosas, tienen que salir a trabajar, tienen que ser home office, entre muchas otras cosas como todo el mundo. Entonces, también el estar limitado a una posición por tiempos prolongados, ¿cuántos son tiempos prolongados? Más de dos horas, está haciendo home office, empieza a tener también mucho problema en la zona lumbar, por mala postura, en las manos, en los hombros, en los codos. Y bueno, podemos aquí hacer una lista enorme. Claro. Tú sabes que, Ramiro, la profesión de lo que le llamamos, o lo que casi todo el mundo conoce como la fisioterapia o el fisioterapeuta, fue para mí, ha sido para mí una, digamos, algo sumamente importante, trascendental en mi preparación como nadador máster, ¿no? Y yo le debo muchos de los éxitos que he tenido en años recientes a un trabajo que vine haciendo con un fisioterapeuta. Inclusive, para una de las competencias más importantes que he participado en el 2018, estoy convencido que fue a raíz de ese trabajo que pude llegar en condiciones para tener un buen desempeño porque venía cargando unas molestias muy serias en los hombros. Entonces, esa parte para mí es trascendental. Y quiero que nos comentes un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo debe ser esa relación del fisioterapeuta y el atleta? Y si ves la fisioterapia como un elemento vital en la obtención de un alto rendimiento. Claro. Mira, aquí, si nosotros podemos analizar las experiencias a profundidad como la que tú atravesaste y nos ponemos a analizar las historias competitivas de cada uno de los deportistas que han marcado un hito en cuanto a la parte, en este caso, de notación, por ejemplo, de citar a Michael Phelps, tienen o se hacen asegurar con unas manos especializadas. Y eso te habla de una compenetración entre el fisioterapeuta y el deportista, no solamente de un fin de semana, no de un mes, sino de años. Entonces, ¿qué es lo relevante de que se logre hacer esa sinergia, esa compenetración con tu fisioterapeuta? Uno, que tengas toda la confianza del mundo de decirle absolutamente todo lo que te pasa, cómo te sientes, cuál es tu sentir, no nada más físico, sino también emocional. Recordemos que el fisioterapeuta tiene que ser un rehabilitador integral, no nada más del cuerpo, sino también muchas veces del estado emocional y del estado mental. Un deportista que se encuentra con niveles de ansiedad altos, empezamos con problemas de concentración, de falta de continuidad, de falta de compromiso, no nada más nos va a bajar su rendimiento de forma física, sino que la mente, que es tan poderosa y que tú como entrenador lo sabes y lo citamos constantemente, nos va a jugar una mala pasada, ¿sale? El conocimiento pleno de la forma en la que el fisioterapeuta interpreta, conoce y resuelve el sentir del cuerpo es valiosísimo. No es únicamente, ¿qué te hago para que te sientas bien de una forma de placebo? Sino el realmente memorizar las fibras musculares del deportista, realmente entender cuál es el objetivo, realmente fundirte en una meta que no es solamente de un inicio y un fin, es una meta de vida muchas veces. Entonces, la fisioterapia yo la veo como, así como para nadar y competir necesitas tu gorra, tus goggles y traje de baño, así de importante, de básico y casi casi de portátil que deberías de estar en tu mochila, es tu fisioterapeuta. Claro, y estoy convencido de eso y, bueno, tengo también el testimonio, como te estaba comentando, de que para mí fue sumamente importante tener esa relación, perdón, con el fisioterapeuta, pues había momentos en el que podía, digamos, la persona podía detectar en mí cierto desbalance, ¿no? Pero había momentos en el que yo le decía, mira, de verdad estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello y realmente había una compenetración muy importante que va hacia lo emocional y yo definitivamente salía de esas sesiones mucho más confiado porque entendía que ya iba a estar en condiciones para enfrentar esa próxima sesión de entrenamientos. Tú sabes, Ramiro, hay otro punto importante, sabes que lo estaba mencionando anteriormente lo que es la pandemia causada por el COVID y lo que están pasando muchos atletas a raíz de estar aislados, en cuarentena, etcétera, etcétera. Es un momento de verdad para los nadadores y los atletas bastante. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones de manera general para los nadadores y los triatletas que están tratando de preparar sus cuerpos para el retorno a los entrenamientos, ya el retorno formal y consistente? Empecemos por lo básico. Aquí te voy a armar una historia un poquito romántica para que todo el mundo lo entienda. Visualicemos el atleta como una pieza única del museo o como un animal hambriento de logros. Si yo agarro a un caballo y lo meto en un box, en una cuadra, en una caballeriza, por tres o cuatro meses, y de pronto lo saco y lo tiro en un ruedo, lo suelto en un ruedo, el caballo va a parecer un león, se va a querer comer el ruedo por todos lados. Y estamos empezando a ver ese fenómeno en el atleta. Llámalo nadador, llámalo triatleta, llámalo fondista, ponle el deporte que sea. Triatleta que está, digo, deportista que está iniciando o que está retomando actividad física, en este momento está corriendo mucho mayor riesgo de lesionarse en momentos que ni se lo imaginan. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza a jugarnos con un poquito los ángeles y demonios de cada uno de, híjole, tal persona entró más fuerte o mejoró su tiempo. Yo tengo que mejorarlo mucho más. Aquí utilizamos mucho la palabra te calientas a la primera, ¿sale? Estás constantemente midiéndote con el del carril de al lado y ya viste la técnica, ya viste que arreglamos un poquito más, un poquito menos. Y en vez de concentrarte en ti, empiezas tú a medirte, no necesariamente de una forma muy sana, sino más desde el punto de vista de tu ego. Por eso es muy importante que tu fisioterapeuta, al igual que tu entrenador, seamos los que vamos midiendo esa intensidad que tú vas imprimiendo y sobre todo los ritmos. Entonces, primer tip, perdón, a los tres días, después vienen las, así es, a los tres, o el primer día, amigos, o sea, no, espérense, a los tres días, saliendo de la alberca puede venir la lesión. Pero bueno, vamos a eso. Lo primero y más importante, que todo el mundo está agarrando este consejo y lo tira, pero si a la bolsa hay algo más profundo. Hagan un correcto estiramiento antes de hacer su actividad física. Un correcto estiramiento sin llegar al cansancio o a la fatiga muscular. ¿Qué es lo que queremos con un buen estiramiento antes de hacer el ejercicio? Que nuestras fibras musculares estén de la mejor forma, ¿sale? O empiecen una adaptación que va, obviamente, a derivar en el ejercicio propio. Obviamente, tu entrenador va a empezar también a tener tu drop, tu forma, tu rutina, ¿no? De menos a más, pero si tú llegas con un cuerpo que ya empezó a aflojar, que ya viene preparado para esa actividad física, obviamente, si la vas a sufrir, todos la van a sufrir, pero vas a correr, tu ventana de lesión se va a ir excitando cada vez más. Entonces, lo primero es estirar. Lo segundo, si yo te dijera que, obvia, ¿qué te voy a decir a ti? Que no se pasa. Pero bueno, si yo te dijera que gran parte de los deportistas no saben respirar, mucha gente no me lo va a creer, ¿cómo no voy a saber respirar? O sea, estoy vivo, tengo 30, 20, 19, ¿cómo no voy? ¿Cómo te atreves a decir que no sé respirar? Pues muchas veces no sabes respirar. Y eso va a derivar en una calidad o una capacidad ventilatoria pobre. Si tienes una capacidad ventilatoria pobre, entonces vas a forzar mucho más, no solamente tus pulmones, sino también tus músculos. Lo que va a hacer que tus únicos seres de lactato lleguen, tal vez, en un momento mucho más anticipado al que deberían. Por lo tanto, también, pues, ¿te das cuenta cómo todo nos va haciendo una cadenita hasta que explota? Después de eso, vamos a tener calambres, problemas de flujo sanguíneo. Y bueno, ya terminaste tu primer entrenamiento, te aventaste como el borras, ¿no? A la malagueña, te hiciste el muy valiente. Y saliendo de la verga, ¿cómo te caería una ducha fría? Buenísima. Después te cambias, llegas a tu casa, y al otro día llegas con tu fijo y dices, oiga, fíjese que no sé qué me pasó. Nada más me metí a la alberca, me fui a mi casa y a manchí mal. Bueno, si no hiciste un correcto estiramiento, no estuviste en este tiempo fortaleciendo tu capacidad ventilatoria y tampoco hiciste un correcto enfriamiento, tienes el caldo de cultivo perfecto para una lesión de mediana a grave que te va a sacar de esta actividad física, por lo menos de tres a cuatro semanas. Claro, mira el comentario que tenemos ahí, Ramiro, de que él hizo una carrera después de un año sin entrenar y básicamente tuvo unas repercusiones bien serias, ¿no? Porque un tema de presión, un tema también de que bajón de azúcar y todo ese tipo de cosas. Pero es algo, lo que tú estás hablando es algo tan importante que uno lo ve con tanta frecuencia, especialmente los nadadores más adultos, ¿no? Porque los nadadores, digamos, los juveniles y los que, digamos, lo que tienen, ya están en élite, tienen esa disciplina, ¿no? Pero los nadadores máster, digamos, lo que ya estamos, que tenemos que trabajar y todo ese tipo de cosas, no tenemos, no hemos perdido esa disciplina, no hacemos esos calentamientos o estiramientos previos, entonces nos lanzamos al agua inmediatamente creyendo que ese calentamiento de 200, 300 metros que vamos a hacer al principio del entrenamiento es suficiente, lo cual es un error gravísimo porque ahí estás entonces haciendo lo que tú has comentado muy bien, de que estás fomentando un ambiente de lesión en tus hombros y en muchas otras partes de tu cuerpo, ¿no? Así es. También quiero, ya estuve leyendo, parece que les estoy leyendo el destino, ¿verdad? A mí también, a mí también, eso me pasó a mí. Pues sí, claro, les voy a dar también otros tips. Lo primero, una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es actividad física y otra cosa es alto rendimiento, son cosas muy diferentes. Aquí vamos a abogar, vamos a pedirles que sean prudentes y que obviamente busquen la forma más segura para que ustedes lo puedan hacer sin exponer, sin exponer su salud y sin exponer a la salud de las personas con las que viven, que es lo más importante. Empezar ahorita con, empezar tal vez un poquito tarde, pero bueno, una buena opción es que estén haciendo sus drugs, sus rutinas de cardio, ¿bien? Con estas subidas y bajadas de frecuencia cardíaca. Yo sé que no es lo mismo, obviamente lo sé en el caso de la natación, pero te va a ayudar a que por lo menos todo tu sistema circulatorio lo puedas estar estresando un poco y tus músculos no tengan ese, vamos a llamarlo así, ese déficit, ¿no? Que puedan estar prestos a la actividad física. Entonces, tener una buena planeación, acércate con tu fisioterapeuta, acércate con tu entrenador y si no tienes un plan, vamos a llamarlo así, ¿no? De entrenamiento en COVID, déjame decirte que vas tarde y vas mal, ¿sale? Es muy importante que lo tengas y que tengas los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y si estás en la maravillosa ventaja de poder nadar, de poder estar contando con un entrenamiento en forma, el poder planear tal vez a 30 días, ¿no? Bueno, a 20 días, 5 días en semana porque tienes que descansar. Este, la manera en la cual vamos a empezar a nosotros a volver a sentir nuestro cuerpo. No es lo mismo que hayas hecho ejercicio funcional en tu casa, que hayas hecho ejercicio con las ligas, a como comúnmente aquí se dice no hayas ido al gimnasio a jalar tierra, ¿me explico? Aunque tú tengas un gimnasio en tu casa, si no fue tu personal trainer, no es lo mismo. O sea, estamos perdidos. Tienes que ubicarte en qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y obviamente todas las federaciones han atrasado, han rachandado todos los entrenamientos. No quieras alcanzar las marcas que tenías antes del COVID en una semana. Si tú estás con esa mentalidad, déjame decirte, amigo, que estás bastante mal y estás perdido y sobre todo estás corriendo, pero ahí sí, a prisa, a una lesión que te vuelvo a mencionar, te dejará fuera de la alberca por mucho más tiempo. Claro, por mucho más tiempo del que ya tiene fuera o tenemos fuera, que ya estamos viendo un escenario de meses, ¿no? En algunos países se está hablando de una reapertura de septiembre y eso también trae uno de los puntos centrales de nuestra conversación, Ramiro, porque este mismo aislamiento o digamos el reinicio de entrenamiento en algunos países está trayendo una gran preocupación de parte de los nadadores, de parte de los entrenadores porque recuerda que cuando vamos a reiniciar entrenamiento en la mente de muchos deportistas está, bueno, yo me he mantenido haciendo algún tipo de actividad, no, mi ritmo cardíaco a lo mejor no está en donde debería de estar y mi estado físico a lo mejor no está en el estado óptimo, pero no he estado en receso completo. Entonces, los entrenadores pueden de una manera tal vez errónea interpretar que a lo mejor eso es suficiente para hacer, digamos, unos pocos días de adecuación y reiniciar los entrenamientos con cierta intensidad, lo cual realmente puede ser una receta catastrófica si no se manejan las cargas de manera correctamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y entonces, yo quiero que nos hables un poquito de qué tipo de lesiones tú estás viendo con esos atletas que ya mencionaste que estás tratando, ¿sí? Y cuáles son los más comunes que ves y tratas, ¿no? Y que sufren los nadadores que tú tienes la oportunidad de tratar. Mira, como te comentaba en un inicio, ahorita estamos nosotros experimentando una alza de contracturas, primero por malas posturas, ¿sale? Voy a empezar de lo general y nos vamos a ir a lo particular. Dolores por acciones, acciones mecánicas repetitivas, ¿ok? O sea, por estar tiempo de sobra en la computadora o la mala relación que nosotros tenemos de la computadora e incluso, como ahora mismo lo tenemos con nuestro celular, ¿bien? ¿Cuántas? Y aquí voy a operar a todas las personas que nos están viendo a que si tú estás en esta posición, haz un alto en esta transmisión, por favor, y coloca el teléfono a una altura a la que la puedas ver fijamente de forma recta, ¿sale? Si tú estás modificando tu postura a esto, de entrada vamos mal, ¿bien? La relación que nosotros estamos teniendo con la tecnología, tenemos que empezar a replantearlo, ¿no? Está muy padre el teléfono en la mano, hay ergonomía, pero muchas veces haciendo las cosas más simples, estamos teniendo lesiones bastante, bastante graves. Primero, ubiquémonos cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno. Segundo, los dolores en la zona lumbar, aunque bien de forma común, son los causantes del 95% del ausentismo laboral a nivel mundial, ¿qué quiere decir esto? Que de 100 personas, 95 en algún momento del año tienen la oportunidad de faltar al trabajo por un dolor lumbar que incluso sería generador de una discapacidad, ¿no? Aunque no lo queremos denominar tanto así, pero sí de una discapacidad funcional. No pueden estar sentados, no pueden estar parados, no pueden estar manejando, no se pueden desplazar. En este momento estamos empezando a tener también un alza de todas esas, de todas este tipo de situaciones que derivan en estas patologías. La otra también son en el nadador, problemas en la mano. Como te comentaba, por el celular y por el teléfono, anteriormente me cuentan, ¿no? Tal vez con las máquinas de escribir, que a la hora de teclear mucho, las secretarías iban desarrollando el síndrome del carpo. Ahora ya las teclas son mucho más suaves, incluso los teléfonos son todos. Pero estamos empezando a tener síndrome del carpo en charitos de 13, 15, 16, 18 años. Entonces, vuelvo a lo mismo, cuidémonos de la relación que tenemos con todos estos nuevos elementos tecnológicos. La otra, hay gente que ha estado entrenando o se ha estado pasando de entrenamiento y tenemos pacientes con fracturas por estrés. ¿Me explico? Los que están en el área de la medicina podrían identificarse un poco que de cuánto tenemos semanas temáticas. No hay semanas en las que tienes puros esguinces. Esta semana en particular se ha caracterizado por múltiples fracturas. Por estrés. Un sobreentrenamiento con una mala postura o con una mala calibración de las cargas terminan en pequeñas fracturas. Mucho cuidado con eso porque te va a alejar un poquito más de tiempo de tu regreso a la nueva normalidad como nosotros lo estamos denominando aquí en México. Checa muy bien, conócete y sobre todo quería platicarte algo. Tendemos a hacer o esta situación nos ha enseñado a ver los soberbios muchas veces que somos como deportistas. O sea, que si tú ya traías un rendimiento o estabas entre los top 3 de tu alberca o de tu club o de tu provincia quieres regresar siendo otra vez el 1, 2 o 3 y no te permites empezar de cero. Fíjate que hay un dicho popular que dice caballo que alcanza gana. ¿No? El volver a trabajar, volver a construir sin quererlo volver a disfrutar creo que es un error bastante grande y habla de una inmadurez deportiva de cualquier persona dime la categoría que sea de no volverse humilde y volver a replantearse las nuevas técnicas de entrenamiento. ¿Sale? Incluso de plantear el no participar en las primeras competencias con tal de hacerlo de una forma segura. Cuando nosotros estamos en una alberca y esto es un estudio que hemos que he estado observando y que he estado siguiendo muy puntualmente que están haciendo Europa es inevitable que haya aerosoles. Tú también estás en Puebla, saludos. A la hora de respirar de inspirar y de de alguna forma espectoral tenemos tú tienes como como nadador que ser bastante prudente cauto e incluso aquí no tengo la palabra piqui muy especialito para escoger la hora y el carril ¿no? De preferencia un nadador por alberca y es aquí donde empresas te voy a hablar ahorita que hay mucha gente de Puebla empresas como Din Aqua ¿no? que tienen este sistema de endless pools en el cual aseguramos de una forma segura el retorno del nadador estarían encabezando vamos a llamarlo así la lista del regreso responsable del deportista es inconcebible que tú en una alberca puedas tener como lo teníamos antes ¿no? uno tras otro en formación carrusel y que querramos nosotros empezar a integrarnos de esa forma que sí tal vez no vamos a poder nadar con la misma frecuencia lo sabemos ya lo tenemos presupuestado tanto tu entrenador como el físico ¿bien? que te vas a lastimar por mover el dedo pues bueno ya también lo sabemos volvamos a lo mismo volvamos a planear tus macro ciclos tus micro ciclos incluso volvamos a hacer exámenes biomecánicos para saber cómo está tu cómo está tu estructura cómo está tu balance cómo tu cuerpo sea adaptado a esta nueva realidad y también cómo estás sintomizado ¿me explico? ¿estás consciente de la nueva realidad? ¿ya la aceptaste? ¿o sigues con una negación de que la nueva normalidad es como estábamos antes? porque si tú tienes alguno de estos puntos ya me puedo decirte que estarás chocando con pared de forma continua así es y mira lo que estás diciendo sobre hacer todo de manera cautelosa y acomodarte a la digamos adaptarte no acomodarte a la nueva realidad es algo que yo tomé muy en serio yo prácticamente Ramiro llevo más o menos un mes que reinicié entrenamientos y decidí que todo el periodo de digamos que tengo pendiente por agotar el resto de este año iba a ser exclusivamente a reacondicionar mi cuerpo a fortalecer las áreas que tenía débiles a mejorar errores técnicos que no había tenido tiempo corregir y lo he recomendado también a muchos otros nadadores algunos me han tomado en serio otros no sobre tomar el tiempo desde verano en el hemisferio norte que es a partir de ahora de junio el mes pasado hasta diciembre para hacer un trabajo técnico lo más exquisito posible para poder corregir desbalances para poder mejorar aspectos técnicos mejorar la técnica sentirse más fluido en el agua para que cuando tal vez cuando inicie el 2021 entonces ya tengas bien controlado no solamente en términos motrices sino también neurales todas esas cosas que vas a necesitar para lograr un mayor desempeño así es como lo veníamos platicando si tú quieres ser un atleta de alto rendimiento no es nada más de labios para afuera y en este momento empezamos otra vez con los ajustes y con las nuevas formas de prepararnos físicamente mentalmente una cosa muy muy importante también es la readaptación no nada más física porque eso es más que obvio sino también de las nuevas rutinas y las nuevas formas de hacer el ejercicio nosotros y yo siempre lo veo o loco me gusta platicarlo así cuando me llegan nadadores muy jóvenes a mí me gusta mucho involucrarme con talentos que ven a la natación en este caso como un medio y no como un fin vamos a diferenciar este concepto como un fin es la persona van a identificar pero así que empiezan a nadar y llega ya con todo el esquema la super toalla el super traje la super gorra los super lentes y cero compromiso ¿sale? y se prepara muy bien para la carrera y con una carrera que ganó al año ya la hizo ¿me explico? ese es el deportista que ve al deporte o la actividad como un fin como un medio que es lo más complicado lo más frustrante lo más difícil es ver al deporte como un fin en el cual tú vas a adquirir diferentes experiencias vas a generar nuevas relaciones vas incluso a mejorar ciertas habilidades no necesariamente deportivas sino tal vez intelectuales tal vez emocionales ¿me explico? y en ese camino que es el más difícil es donde más ajustes y donde tú tienes que generar como bien lo platicabas esta facilidad de adaptación que lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo no está siendo así si yo quiero que mi teléfono yo me quiero ver guapo en el teléfono yo no me adapto el teléfono el teléfono tiene una opción de filtros y nos vamos programando me explico a que todo se tiene que adaptar a nosotros cuando en este momento la vida el mundo el deporte nos está exigiendo ya no nos está pidiendo de favor ya no está viendo cómo ves pero está exigiendo que tengas la capacidad de amoldarte a las nuevas formas de entrenar a las nuevas formas de vivir a las nuevas formas de pensar y sobre todo de las nuevas formas de competir porque creo que aquí coincidiremos no solamente tú y yo sino todos los que vamos acá los tiempos y el tipo de competencia lo vamos a ver en las ciencias limpiadas va a haber cambiado radicalmente así es y tú sabes que en ese mismo cambio de cómo las cosas bueno cómo las cosas han cambiado valga la redundancia también el tipo de información que hay disponible también ha cambiado de muchas maneras yo recuerdo Ramiro cuando yo fui nadador juvenil élite y universitario la limitaciones en términos de información que había en esos años yo nadé en la universidad en el año terminé en el año 93 94 apenas ayer sí yo recuerdo que el tema nutricional era digamos muy por encimita el tema fisioterapeuta era algo que inclusive en mi universidad en el año 93 fue el primer año donde realmente se estableció un programa una facultad que cubría la carrera de fisioterapia aunque realmente la universidad tenía una trayectoria en éxito deportivo entonces en ese sentido por ejemplo antes cuando tenías una lesión de hombro básicamente te decían ponte hielo vamos a hacer un poco de ejercicio de fortalecimiento y hasta que dejara de dolerte y si no te dejaba de doler bueno cuchilla como dicen entonces hay muchas los hombros son definitivamente las áreas musculares articulares que el nadador más sufre no son las únicas pero es donde más sufre por la cantidad de revoluciones que hacemos en todos los entrenamientos todos los días pero ahora sabemos también que muchas de esas dolencias vienen a raíz de una debilidad de las digamos que los grupos musculares que complementan esas articulaciones y te lo digo por experiencia en el año 2015 yo tuve una lesión muy fuerte en el supraespinoso y a raíz de la fisioterapia una consulta con un quinesiólogo me dijo lo que pasa es que tú estás muy desbalanceado en términos musculares y hay que fortalecer mucho la cintura escapular para que tus hombros digamos hagan un poco más esto hacia atrás haya una mejor postura y realmente soporten mejor la articulación del hombro y en ese sentido te quería preguntar ¿cuáles áreas son las que tú has visto que los nadadores tienen que trabajar más o sea tienen que enfocar su trabajo de fortalecimiento y ¿cómo recomiendas tú que se haga ese trabajo? me gustaría empezar con una recomendación tal vez para muchos básica pero para otros lo básico tiende a ser lo menos tomado en cuenta y es la zona corta ubiquemos que cuando tú estás nadando mucha de la tensión va a estar en la zona también abdominal porque tienes ahí es donde tienes prácticamente parte importante de tu equilibrio y es justamente lo que ahorita si tú estás sentado y te tocas un poquito el abdomen y lo tienes un poquito flojo pues es lo que vas a tener es en lo que yo te indicaría que hicieras mayor empeño si los hombros son una parte importante de hecho en los nadadores en este momento estarían encabezando el número uno seguido por la zona lumbar la número dos y por ahí se estarían quitando el puesto semana a semana bien un correcto trabajo físico es básico como decíamos el estiramiento pero sobre todo la evolución progresiva de cargas hemos estado manteniendo tal vez los ejercicios con el mismo peso por mucho tiempo tal vez por practicidad tal vez porque no tenemos más discos o ya se nos acabaron las ideas y no hemos sido constantes en la parte de fortalecimiento entonces el tener un buen trabajo en este caso de tener los trapecios que es lo que nos va a dar más dolores de cuello y más bloqueos en cuanto a la abrazada entre el trapecio y la estabilidad va a ser básico haz unos estiramientos aunque no te moleste no te van a caer mal me explico que estás viendo estás ocupando mucho el teléfono estás consumiendo mucho contenido pues el teléfono está mucho tiempo en la computadora si no tienes una buena relación y aquí voy a hacer un paréntesis y es la famosa información que cura si tú tienes acceso a una pantalla estas computadoras de pantalla grande tú puedes tener la pantalla en línea recta de tus ojos y estás del otro lado pero eso déjame decirte que son los menos en cuanto a número tenemos ya las nuevas tecnologías tenemos el Chromecast tenemos el Apple TV en donde nosotros podríamos estar viendo incluso esta misma plática en la comodidad de tu cama ¿sale? viéndolo en una pantalla de televisión yo creo que ahorita es una cosa que todo el mundo tiene que no es de de gran consumo tengas ahorita que ir a comprarla sin embargo la utilización aquí sí de forma inteligente de las tecnologías y de los elementos con los que contamos va a marcar la diferencia ahorita los detalles ¿sale? el el no poner atención en esos detalles va a marcar mucha diferencia entre que te lastimes o puedas reintegrarte de una mejor forma y en un menor tiempo ¿bien? ocupa muy bien la tecnología y checa muy bien tu postura yo soy un y te has dado cuenta que lo repito y lo repito no me voy a cansar de repetirlo si tu base está mal si tu postura está mal obviamente no vas a tener un buen programa de fortalecimiento tus músculos no van a estar simétricos tu biomecánica no va a ser la adecuada y no se vale ya que digas es que es el entrenador es el entrenador es el fisio oye espérate se te está marcando si no te has preocupado por conocer cómo es tu biomecánica no se puede mejorar lo que no se mira ¿no? no podemos hacer el cuerpo tiene la gran facilidad o la gran situación que todos los cuerpos son perfectibles ningún cuerpo es perfecto pero todos son perfectibles en todos podemos mejorar algo en todos podemos nosotros generar ese alto rendimiento y es ahí donde tienes que voltear a ver no al que está al lado a ver cómo lo está haciendo voltear a ver a tu entrenador oye ¿será que podramos hacer ahorita un cambio? ¿será que esté listo voltear con tu oficio? oye ¿y será que tal vez sea una buena idea aunque no esté compitiendo en este momento de que me hagas un estudio biomecánico será una buena idea que me grabes para saber si estoy cumpliendo el gran movimiento de la abrazada para que entonces con los datos y con la evidencia científica de cómo estás podamos nosotros incluso ver el riesgo de lesión que tienes y poder integrarnos de una forma más concisa más de aplomo en todos tus planes excelente Ramiro sabes que tengo una pregunta una pregunta más para ti y tiene mucho que ver con tiene mucha relación con una que hice anteriormente sobre la relación entre fisioterapeuta y el atleta en términos de la frecuencia que deberías estar viendo tu fisioterapeuta y te hago la pregunta porque la opinión esta opinión varía mucho entre personas hay personas que dicen bueno yo voy a ir una vez a la semana pero no no tienen ningún fundamento otras personas solamente van cuando sienten algún tipo de dolencia algún tipo de molestia pero tomémoslo desde el punto de vista no del alto rendimiento y no desde la parte digamos de salud sino de la parte de prevención digamos el atleta el atleta que tiene un régimen de entrenamiento de más o menos 3-4 días a la semana que tal vez entrena una hora hora y media dos horas como máximo al día ¿cómo lo verías tú desde el punto de vista no de necesariamente correcciones sino de prevención ¿con qué frecuencia debería estar viendo? ¿debería ir alguien a verte atrás? para eso me gustaría mucho el resaltar la importancia de conocer bien las necesidades de cada cuerpo olvídate del objetivo yo puedo creer dime quién no quiere más olimpiadas todo el mundo quiere más olimpiadas pero tenemos que aprender otra vez a escuchar nuestros cuerpos no me gusta decir una dos tres veces habrá cuerpos que necesiten venir diario y eso no los hace más o menos eficientes ¿me explico? porque entonces pudieran estar buscando no nada más una estabilidad biomecánica sino también emocional y psicológica que aquí es donde el fisioterapeuta tiene que ser sensible a qué es lo que necesita tu atleta volvemos al punto de la compenetración aquí mientras mejor conozcas a tu fisioterapeuta mientras más honesto seas con tu fisioterapeuta mientras más puedan puedan cultivar esa relación de confianza bien mucho mejor resultados vas a tener porque entonces desde la confianza vamos a poderte dar una retroalimentación mucho más certera con mucho más valor y no simplemente que llegues te acuestes que te duele te lo te lo trato si me fue bien te lo quité y si no pues bueno mejoraste un poquito y te vuelvo a ver mañana bien aquí me gusta hacer mucho la comparación de lo que nosotros hacemos aquí en la clínica con con los astres ¿no? te puedes ir a una tienda y comprar tu un astre que te quede y lo ocupas y está bien pero a lo que a lo que nosotros nos gusta dedicarnos es hacer un traje perfecto un tratamiento perfecto que tengas el fit perfecto ¿sale? para tus objetivos para el momento que estás atravesando y para el tipo de cuerpo que tienes ¿sale? entonces cada caso será diferente pongamos de una media yo creo que de una forma baja o mediocre por lo menos una vez a la semana deberías de estar tú yendo a visitar a un fisioterapeuta aquí en México existen los fisioterapeutas bien en Sudamérica me parece que le llaman tinesiólogos pero siempre busca una persona que esté capacitada que esté certificada que esté avalada para que no pierdas ni tu tiempo ni tu dinero ¿sale? actualmente estamos basando en la fisioterapia que se llama fisioterapia basada en evidencia ¿a qué voy con esto? yo tengo la obligación de demostrarte la posición de tu cuerpo y actualmente con las nuevas tecnologías como las que estamos implementando aquí en la clínica que es el uso de la termografía recuerdas anteriormente ibas al fisio y era más tocarte ¿no? y aquí te duele aquí te duele y cómo lo sientes y demás yo empecé mi práctica profesional de esa forma ahora lo que utilizamos son cámaras termográficas en cuanto a la ubicación exacta de las contracturas y todo el patrón que esto conlleva voy a hacerles otra historia hola Marijose Coco Marijose cómo estás triatleta nadadora muchas gracias por estar en esta en esta plática este te voy a hacer esta analogía cuando tú vas a una obra de teatro en una película está el bueno y el mal ¿correcto? en los músculos están los que generan el movimiento los músculos agonistas y los que lo regresan los antagonistas entonces nosotros tenemos que analizar la biomecánica de las cadenas musculares para nosotros poder valorar y decirte corres riesgo estás en riesgo o de plano ya te lastimaste es que me duele poquito sí pero esa lesión apenas es como la punta del iceberg ¿no? un correcto escaneo con termografía si tienes acceso a ello te va a ahorrar dolores a mediano plazo y te va a ayudar a tener un rendimiento mucho mejor a corto plazo ¿sale? por lo tanto insisto acércate con un profesional para que te pueda dar en la medida de las necesidades y de las posibilidades toda la información sobre tus nuevos tratamientos y toda la que confíes plenamente en los tratamientos pregunta hasta que te canses Mariana Ingroñá como estás nutrióloga de la clínica y lo más importante mi novia ¿cómo estás? Ramiro de verdad que ha sido ha sido un espacio impresionante tenerte aquí y déjame decirte que en las próximas semanas voy a tocarte la puerta de nuevo porque vamos a seguir elaborando un poco más este tema porque vamos a ir viendo vamos a ir recibiendo información de los atletas que van a ir iniciando sus entrenamientos y yo creo que una experiencia como la tuya un conocimiento como el tuyo realmente va a aclarar muchas dudas para muchas personas y más que nada va a ayudar y a contribuir a que ese reinicio de entrenamientos y puesta en marcha de nuevo sea mucho más inteligente ahora para las personas que nos están viendo que quieran contactarte que quieran hacerte alguna pregunta si están en México vayan a visitarte ¿cómo saben un poquito más de Ramiro de tu clínica? ¿cómo se comunican contigo? ¿cómo te buscan en redes? claro nosotros estamos ubicados en la ciudad de Puebla muy cerca de la capital del país y obviamente a través de de nuestras redes sociales Fisio Med by Ramiro Contreras en Instagram en Facebook en TikTok y por todos lados me pueden mandar un DM un mensaje directo sobre cualquier duda trataré de ser lo más pronto en responderles obviamente con la distancia muchas veces me reservo mi opinión porque es imprudente el que yo ponga ¿no? en duda tu estabilidad no nada más física sino emocional pero créeme que si yo tengo algo que aportarte te lo voy a te lo voy a hacer saber para las personas que están en México contamos también con servicio en el norte del país en la ciudad de Tampico y desde la ciudad de Puebla podemos desplazarnos prácticamente a Monterrey a Guadalajara a Tijuana a Chiapas entonces si hay grupos que necesiten de algún tipo de diagnóstico de algún tipo de servicio lo pueden pedir sin mayor problema también podríamos ir al extranjero sin mayor problema siempre y cuando sean grupos grupos grandes y que nosotros podamos aportar vamos a estar ansiosos de llevar excelente Ramiro de verdad que vamos definitivamente a emplear mucho sobre este tema vamos a tener también algunas vamos a tener algunas preguntas que te vamos a pasar porque yo sé que hay personas que cuando vean esta transmisión van a tener preguntas así que te la vamos a hacer llegar para que las puedas contestar a tu cuando tengas la disponibilidad de tiempo quiero agradecerte muchísimo de verdad tu tiempo especialmente un viernes por la noche que ya está cerrando tu semana tu jornada laboral y de verdad que ha sido para nosotros para mí para todos los que comparten y interactúan en esta red ha sido definitivamente un honor tenerte como invitado muchas gracias a ti muchas gracias por la amistad por la confianza y pues bueno espero haberles aclarado algunas dudas a todos si tienen alguna duda en particular no duden en mandármela estaré muy feliz de ayudarlos y pues bueno les agradecerles este espacio bueno que pases buen fin de semana Ramiro y saludo saludo a Nelly por allá también claro que sí hasta luego hasta la próxima bye bye la fisioterapia es una ciencia amplia por lo que el tipo de tratamiento que tú necesitas no es el mismo que requieren otros deportistas Ramiro nos cuenta esto con mucha claridad y nos da pautas que debemos seguir cuando tengamos que decidir el tipo de terapia que necesitamos para potenciar nuestros resultados de Ramiro he aprendido que este tipo de terapia es cada vez más usada por los atletas no para aliviar dolores sino como vía para mejorar su rendimiento deportivo yo te puedo decir de primera mano que tomar una buena decisión en ese sentido pueden causar tu carrera hacia la obtención de todos los objetivos que te has propuesto en la natación quiero agradecer mucho a Ramiro por su apertura y puntuales consejos los cuales ahora se pueden convertir en útiles herramientas para que tú puedas desarrollar tu potencial y lograr todas tus metas si quieres escuchar más de profesionales de categoría de Ramiro solo debes suscribirte hoy mismo a este podcast tan pronto lo hagas recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio mi compromiso con la natación de nuestra región es total por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la comunidad de la natación latinoamericana tengan un mejor futuro uno que nos lleve el lugar que nos merecemos en la natación mundial siempre estaré agradecido contigo por tu sintonía y preferencia gracias a ti seguimos en ascenso meteórico esto nos anima para seguir trayéndote invitados de calidad como el que conocerás en el próximo episodio de este tu podcast sumergidos en la natación